Y de Trujillo nos vamos hasta Chiclayo, allí las autoridades policiales han informado que se ha logrado reducir de 49 a 29 los puntos críticos del sector campodónico. El trabajo conjunto entre la policía y las juntas vecinales viene dando buenos resultados. Autoridades de la Policía Nacional del Perú dieron a conocer detalles acerca de la disminución de los puntos críticos en Campodónico. Eran 49 puntos críticos después de una estrategia de sinceramiento, llegamos a reducir a 37 y actualmente estamos bajo buen punto y buena mirada que están reduciendo estos puntos calientes y zonas críticas. El tema de la asignal policial en la actualidad ha establecido junto con la municipalidad en la elaboración del mapa del delito a 29 puntos críticos. El jefe policial de este sector, Hugo Chávez, manifestó que se ha logrado disminuir del 49 al 29% los índices de delincuencia y la ola delictiva. Donde gracias a las unidades móviles asignadas por seguridad ciudadana, los patrulleros que están haciendo mayor presencia policial. En ese sentido manifestó que se viene trabajando articuladamente con las juntas vecinales para lograr resultados favorables.